de una propuesta para cambiar la metodología de compra de medicamentos de altos costos. Una asociación de personas que tienen fundaciones para ayudar a personas con cáncer y ese tipo de enfermedad que son las que consumen los medicamentos de altos costos. ¿Qué buscan ellos con esta propuesta? ¿Buscan la agilización en la compra y la negociación inteligente para los medicamentos? Y yo creo que sí, que de conformidad con lo que hemos visto en el país en los últimos años y en los últimos meses, de conformidad con esa letanía que uno tiene que ver en familia, en gente no familia, en gente que pide ayuda, que cree que uno puede ayudar buscando un medicamento de alto costo, si se hace en silencio yo sigo, es bueno saber que es una medida sumamente interesante. ¿Por qué? Porque debe haber un tratamiento especial en esa ley, debe haberlo. O sea, la ley de compras y contrataciones debe dar un tratamiento especial para que se puedan comprar medicamentos de alto costo, medicamentos para las personas que tienen ese tipo de problemas de una forma mucho más ágil, mucho más expedita, sin todos esos retruécanos, sin todo ese papeleo que tiene que someterse el propio gobierno para él como gobierno tener que garantizar esos medicamentos de alto costo. Entonces debe haber un tratamiento especial en la ley que permita de manera preventiva o por adelantado, pienso yo, al gobierno comprar a compañías internacionales sin intermediarios, sin que alguien se gane un 10% en las compras de medicamentos de alto costo para los pacientes oncológicos. Me dirán, pero ¿y cómo así? Bueno, ¿cómo se hizo cuando fue necesario buscar un bajadero especial para la compra por adelantado de todas las vacunas durante que estuvimos en periodo de COVID? El gobierno buscó los cuartos y compró por adelantado más de 36 millones de vacunas por lo que nos esperaba del COVID. ¿Cuál es la ventaja de hacer el mismo procedimiento? Bueno, que el gobierno puede de manera directa negociar con esas empresas que se dedican a la venta, que son grandes farmacéuticas, con esas empresas, hacer un negocio para suplir de una forma necesaria y para siempre los stocks del Ministerio de Salud Pública, porque cada tres meses, cada cuatro meses que se gastan esos medicamentos de alto costo, la gente tiene que andar pidiendo, mendigando, llorando, buscando en el exterior cómo le llega un medicamento de alto costo. Muchas personas, decenas de personas han muerto en ese ínterim porque no les llega ni consumen el medicamento. Pero si el Estado dedica una partida presupuestaria anual para la compra por adelantado de medicamentos de alto costo, estaría siendo un gran servicio. ¿Por qué? Mucho mejor que para lo que utilizó con la compra de vacunas para el COVID. Bueno, porque las vacunas del COVID tienen un plazo que perimen, tienen una duración determinada y muchas de ellas hubo que votarla. Queríamos que se voten, no, pero era necesario porque tampoco íbamos a exponer a la gente a darle una vacuna vencida. En este caso de los medicamentos de alto costo para personas con problemas de cáncer, no se van a perder, no se van a vencer. Hay lugares en donde tenerlos y nos evitamos que cada tres meses tengamos que oír cientos, miles de personas mendigando a un gobierno, mendigando a las farmacéuticas, mendigándonos a nosotros que somos comunicadores, como si pudiéramos, como si tuviéramos alguna fuerza para que les ayudemos a conseguir un medicamento. Si el gobierno los compra por adelantado o los compra todo durante el año, porque además están registradas las personas que necesitan el medicamento. Y como puede haber nuevas personas, no se compra la cantidad exacta. Digamos, aquí se consumen 6 mil millones en medicamentos. Vamos a utilizar 7 mil millones, porque el año pasado no vamos a utilizar los mismos 7 mil, porque habría mil millones en almacén para medicamento. Pero tenemos que buscar una forma, tenemos que buscar una forma de exorcizar ese suplicio que implica para cualquier persona tener que andar pidiendo un medicamento de alto costo, que es responsabilidad del gobierno, en principio. ¿Por qué? Porque hay un mandato constitucional en el que el Estado tiene que garantizar la salud. Y tener o no ese medicamento determina que una persona pueda vivir o morir. Entonces hay un mandato constitucional obligatorio, en primer momento digo. ¿Por qué digo en primer momento? Porque va a ser necesario en su momento que las ARS, que todo el que tenga que ver con el sistema de salud ponga también de su parte, tenga que poner una cuota por lo menos el 50%, porque habrá entonces un momento en que vamos a desangrar las arcas de salud pública o del Estado en sentido general, y así no puede ser. Eso es lo que yo pienso, que haciendo un presupuesto sale mucho más barato, mucho más directo, más transparente, que el gobierno haga las negociaciones que tenga que hacer con un portal de transparencia y con cámaras de compras y contrataciones como testigo de todos esos procesos. Yo pienso, Adolfo, que ciertamente hay que buscarle una solución a esta problemática. Pero el gobierno debió prever esto, porque ese programa se duplicó, ese programa se duplicó en la cantidad de beneficiados. Entonces debió el gobierno, previo a eso, buscar una forma más expedita para la compra, para la adquisición, para garantizar que no falten esos medicamentos. ¿Por qué? Incluso están diciendo ellos que han tenido para sobrevivir que intercambiar medicamentos. Eso es peronoso. Oye, intercambiar medicamentos. O sea, el que le falen, mira, yo tengo este, ¿y cuál tú tienes? Óyeme. Entonces, eso le crea un problema al propio gobierno. Pero el mecanismo que tú planteas, que podría ser una solución muy expedita, fácil, que da... Un fondo. Y que define transparencia. Además de definir el fondo, como tú planteas, establecer mediante una ley la condición especial para esa compra, que exonere de los procedimientos tradicionales que establece la ley de compras y contrataciones, esos medicamentos, ese capítulo. Pero además, Adolfo, también que en ocasiones como la actual, que se agotan los medicamentos, porque yo fui testigo, testigo visual, estuvo presente, porque me invitó Adolfo. Adolfo Pérez. Adolfo Pérez, con quien tengo una relación. Estaba medio bravito conmigo por una amiga. Pero bien, ya está todo resuelto con Adolfo Pérez. Y me invitó a ser testigo en la licitación. Y se preveía, eso fue el año pasado, alrededor de octubre del año pasado, de noviembre, octubre del año pasado, la compra para el 2023. Entonces, se agotaron. Coño, pero debe haber un mecanismo de emergencia. No, pero es lo que te digo, es lo que te digo, lo que pasa es que ellos duplicaron la cantidad beneficiada. Entonces, eso agotó la programación. Pero que debe haber un mecanismo, amén de la ley que tú planteas, para que se haga un ejercicio. En esta misma ley de Cámara de Cuentas, en vez de estar remodificando, y para que incluyan cosas trascendentes como esa. No, pero la que hay que modificar es la de compras y contrataciones, que es el proceso. Precisamente yo me voy a referir hoy a eso. Yo me digo Cámara de Cuentas a hacer compras y contrataciones. Precisamente me voy a referir mi tema a esa ley. Que ese es un aspecto que debe ser incluido ahí. Exactamente. Porque hay una burocracia que también jalentiza eso. Compra y contrataciones debe tener capacidad de autorizar una compra de emergencia para ese tipo de productos. O el gobierno central, sin que tenga que pasar por la ley de compras y contrataciones. Porque es una responsabilidad del gobierno. Compra y contrataciones está para supervisar, no para hacer compras. Que establezca la propia ley. Sí, pero que ella da el permiso, da la autorización para la compra. Aunque ser gobierno central es compra y contrataciones. Debe darle ese permiso. Está bien, pero si se establece... Debe establecerse. Si se establece en la ley... Para que vaya después un gobierno que venga a querer hacer negocio con eso, porque ese es el problema. Si se establece en la ley que los medicamentos de alto costo para personas vulnerables tendrán un rigor especial que no tengan que pasar por compras y contrataciones, pues ya. Está establecido y no tenemos que fuñir con compras y contrataciones. El presidente será la persona que para esto autorice de manera transparente la compra. Y habrá cada año un presupuesto para la compra. Ya. Lo que pasa es que te digo esto, porque para mí es bueno que sea establecido la ley. Porque todos los presidentes son diferentes. Y puede venir un gobierno que tenga otro interés. Y dañar ese asunto. No, no, pero hay que establecer en la ley más allá de lo que haga este presidente. Exacto. Porque la ley debe establecer la forma y la transparencia con que se hagan esas compras. Correcto. Yo aspiro a un país que sea una casa de cristal en el gobierno. No, yo no quiero tanto. Claro que sí. No. Yo aspiro a un país que tenga cinco poderes. No. Y uno de los poderes es la cámara de cuenta. Claro. Bien. Es una función pública. Bueno. Extra poderes. Eso tiene, eso tiene, es el principal poder de este país, debería ser la cámara de cuenta. Sí, para el poder. Que es la que fiscaliza cómo se utilizan los cuartos que son de todo. Mi voto. ¿Cómo es una cámara de cuenta? Que tenga esa fuerza moral. Eso es el problema. Lo que pasa es que aquí hay poderes para eso, pero no ejerce. Bien. Porque tú quieres un poder más fuerte para eso que el propio Congreso de la República. Para fiscalizar los recursos del país. Tiene todo el poder sobre la cámara de cuenta. No lo hace. Sobre la cámara de cuenta. Exacto. Tiene potestad. No, sobre la cámara de cuenta. No, claro que no. Vaya a la constitución. Pero dímelo a mí, ¿a dónde tú quieres que vaya? A la constitución. A la función. Yo lo que soy es constitucionalista. Y a los fines. El Congreso es el tercero. El tercer estamento de fiscalización. Y a los fines. Y a los fines. Es la cámara de cuenta. Principal el legislar. Un órgano auxiliar al Congreso. Pero bien. No, tampoco es así. Eso no es verdad. El principal es el legislar. La cámara de cuenta no es auxiliar de nadie. La cámara de cuenta es independiente en todas sus facultades. Exacto. Es un órgano extra poderoso. La formación sí es facultad de Congreso. Ahora, el Congreso. Creación. Tiene facultades de fiscalización. Igual que la Contraloría. Igual que la Cámara de Cuentas. Pero con sus reglas especiales. El Congreso no puede sustituir en su fiscalización a la Cámara de Cuentas y dar como bueno y válido, para fines digamos legales, una auditoría hecha por el Congreso. Ese es el Congreso que aprueba los informes de la Cámara de Cuentas. Pero ese es otra cosa. Bueno, pero eso es una potestad. O lo rechaza. Pero eso es una potestad que le da la ley. Esa es la Constitución. Pero hermano, pero no estamos en contradicción. No estamos en contradicción. Lo que no entendiste es mi planteamiento. Si yo lo entendí, lo que pasa es que tú me dices que está por encima y no lo está. No, no, yo no he dicho por encima. Su capacidad de fiscalización está por encima de la Cámara de Cuentas. Eso no es verdad. Pero bien, dejémoslo ahí. Señor, otro tema que yo quiero compartir con ustedes de manera breve. Está relacionado con algo que también me llamó mucho la atención, los medios de comunicación, y es que deuda pública está ahogando al desarrollo de casi medio mundo, según la Organización de las Naciones Unidas. Yo voy a leer algunos párrafos para los que quieran entender, porque habrá personas que no van a querer entender, aunque usted se lo explique como un niño de seis años con masilla y todo. Sobre todo aquellas personas que atacan de manera inclemente y persistente al gobierno porque se ha deuda, porque está endeudado y la deuda del gobierno está superior. Yo voy a leer el informe que tiene sobre los países del mundo, la Organización de las Naciones Unidas. El que quiera entender, entiende. El que no quiera. ¿Qué dice? El crecimiento de la deuda pública en los países en vía de desarrollo. República Dominicana es un país en vía de desarrollo. Y los enormes recursos destinados a su servicio están ahogando las posibilidades de progreso para casi la mitad de la humanidad, según alertó este miércoles las Naciones Unidas. Unos 3.300 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, viven en países que gastan más del pago de intereses de la deuda que en educación o sanidad, denunció el secretario de la ONU. Según Gutiérrez, medio mundo se está hundiendo en un desastre de desarrollo con los gobiernos, escúchenme, obligados a elegir entre servir su deuda o servir a la gente. Y sin espacio fiscal para invertir y mejorar para la ciudadanía. Es un fallo sistemático. Puede parecer que los mercados no están sufriendo todavía, pero la gente está sufriendo, insistió el jefe de las Naciones Unidas. Hay un nuevo récord de la deuda. Según los datos de la ONU, en el 2022, el mundo alcanzó un récord de 92 billones de deuda pública, de la que los países en desarrollo representan una parte desproporcionada del total. Y en general, pagan unos intereses muy superiores. De media, los países africanos pagan cuatro veces más por la toma prestado de Estados Unidos, y ocho veces más que los países europeos más ricos. O sea, esos países superpoderosos toman más prestado que nosotros, pero los intereses son casi nada. Un total de 52 países, casi un 40% del mundo en desarrollo, se enfrenta a problemas de deuda y 36 están sobrevaluados. Según Gutiérrez, esto es un resultado de la desigualdad construida en nuestro obsoleto sistema financiero global, global, que refleja la dinámica de poder colonial de la época en que se creó. Aunque la deuda pública lleva décadas aumentando, la pandemia y otras crisis recientes han acelerado la tendencia, sobre todo en los países en vías de desarrollo, para que entiendan por qué es la deuda. Mucha gente de la que habla de ese tema lo sabe y lo repite porque quiere joder, porque lo que quiere es crear un clima de insatisfacción. Así, al día de hoy, la mitad de las naciones en desarrollo dedican más del 1,5% de su Producto Interno Bruto y un 6,9% de los ingresos de sus gobiernos al pago de intereses. Y en 55 de ellas, ese último porcentaje es superior al 10%. ¿Qué se necesita para todo esto? La ONU apuesta por una reforma en profundidad de todo el sistema financiero internacional, pero subraya también que hay medidas a corto plazo que pueden alivianar la situación. Entre ellas, un mecanismo que facilite la suspensión de los pagos, plazos más largos y tipos más reducidos para países con dificultades incluidas. Todo esto que he leído, señores, no es más que lo que hemos estado diciendo durante varios tiempos. Los países se endeudan, los gobiernos se endeudan. ¿Usted cree que se endeudan porque sí? ¿Usted cree que un gobierno o una persona quisiera tener una deuda porque sí? No, se endeudan porque hay necesidades. A veces se manejan mal los préstamos, eso es verdad. A veces los distorsionan, pero nadie quiere endeudarse. Pero a lo que hay que poner coto en este mundo, y es lo que colijo de esa información, es a esa forma abusiva, a esa estafa global, a la que los organismos internacionales tienen sometidos a los países del mundo, sobre todo a los menos pudientes como el nuestro. El que quiera entender, que entienda. Tenía que decirlo y está dicho. Yo te decía que en esa parte, que está excelente, en esa parte yo pienso que también ahí tiene que entrar la responsabilidad de cada gobernante. Porque, por ejemplo, él habla de extender los plazos. Para gente que sí se le extienden los plazos, se endeudan más. Entonces, ahí tiene que haber una responsabilidad también para que se pueda cumplir eso. El problema, Adolfo, es... Yo compré una maldita tesis de Temo Monta. En el 93 pasa acá y Pólito Mejía del gobierno. Decía Temo y el PLD, que el tope máximo que podía asimilar la economía dominicana era de un 25% del producto. Y lo repetía como... Coño, yo lo compré. Y yo por la mañana me levantaba, coño, ahí en la seta. Y que estamos por encima del 25 ya. Coño, pero ven acá. Entonces, debemos llegar al gobierno. Y mete las deudas externas en un 44%. En un 41. Del producto interno, bro. Y no pasó nada. Y entonces, patrón, venga acá y el 25%, ¿a dónde quedó? Te digo, bro, los países tienen capacidad de deuda. Exacto, es para inventar la capacidad de deuda. Pero ¿qué pasa, compañero? Depende de si está en la oposición. Y le he dado mano al gobierno de Leónel Fernández que eso me ha generado malquerencias que solamente Omar me salva en esas malquerencias. Pero ahora, yo, yo, tengo grabado Luis Abinader. No creo en el endeudamiento. Los gobiernos están obligados a endeudarse. El crecimiento del país se ha sustentado en una deuda que hay que pagar. Yo creo en una relación cero. Vamos a coger prestado exactamente lo que debemos para pagar. Hasta que estabilicemos nuestra economía y podamos desarrollarnos, despegar por cuenta propia. Coño, pero este gobierno acogió 26 mil millones de pesos. Pero por eso... Y hoy, Adolfo, el producto interno bruto nuestro es 114 mil millones de dólares al año y nuestra deuda acumulada es 74 mil millones de dólares. O sea, tú me dices, pero ¿a dónde que van a ser esquina? Estos dos números. En algún momento tenemos que pararnos y reflexionar al respecto. ¿Me entiendes? O sea, yo sé, yo sé que la visión mundial hoy y esos datos que tú ofreces provenientes de la... que ofrece el amigo Guterres a su vez son claros. O sea, hay que abrirle a países en vía de desarrollo brecha para respirar y una brecha a aumentar el plazo de pago a otros países más pobres que nosotros hasta anularle la deuda. Tienen que pensar en una responsabilidad social que tienen que... Todo eso requiere lo que ha dicho ahí. Los grandes capitales mundiales. Una reforma global al sector financiero. Es obligatorio. Porque yo he dicho aquí, por ejemplo, en el plano local, en el plano local, para que ese tema se resuelva tiene que haber una decisión de los políticos, de los partidos políticos. Con colectiva. Porque entonces no puede ser una cosa buena en el gobierno y otra cosa mala en la oposición. En el plano nacional. Claro. Pero también para que se dé eso que dice el señor Guterres en el plano internacional tiene que haber un acuerdo de los gobiernos del mundo. Claro. El G7 lo decide. Porque exactamente el G7 o el G20 son los que tienen a la mitad del mundo abarcados. son los que tienen al mundo al borde del colapso. Claro. Porque todos esos organismos internacionales que prestan como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, son apéndices. Son enclaves. Ellos son los dueños de esos organismos que nos están ahorrando. Mientras más se le va a todos los países, a ellos más se le conviene. El mundo está viviendo un momento trascendental y de cambio y transformación. Adolfo Roberto País. En el caso particular de la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, hoy aprendí con el general Soto Jiménez, es el establecimiento de un nuevo modelo de guerra fría. Yo diría que guerra tibia porque hay algo de caliente en esta guerra. Sería guerra tibia, pero va a redefinir el ordenamiento político global. Ese alineamiento que yo vi ayer como resultado de la reunión de la OTAN, alineándose la suma de Turquía a Europa, señores, va definiendo un perfil en el que Rusia, China, van a tener que hacer su propio bloque. Es que ellos lo tienen. Y la mayoría de esas cosas se perfilan que son para afectar a China, que es la poderosa de manera silenciosa en el mundo sin afectar a nadie. Eso que tú dices no es lo que va a venir, eso es lo que algunos pretenden que venga. Hay otro modelo en la independencia de los países, eso es lo que va a volver. Pero déjame decirte por qué, independientemente del bloque. Porque una cosa es el bloque y otra cosa es un bloque con tu propia independencia. Lo que Estados Unidos y Europa han querido es la hegemonía, no solo en términos económicos, sino en términos de que te mandan. Estados Unidos todavía se cree que es el policía del mundo. Entonces China y esa nación, yo no, usted no es policía del mundo, al menos usted no es mi policía. ¿Y qué está haciendo Europa? Se ha dado cuenta con esta conflagración que hay, por eso, recuerda que hoy no se le aprobó a Ucrania que entra a la OTAN. ¿Por qué? Porque todavía no están los acuerdos definidos. No, porque hay una razón fundamental. No, óyeme la razón fundamental, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, que el 90% de las armas que se están utilizando en esta guerra la fabrican en Europa, es Estados Unidos y se la vende a Europa para que Europa a su vez se la lleve a Ucrania. ¿Por quién está saliendo ganancioso? Estados Unidos. China le ha dicho a Europa, coño, pero ustedes son unos pendejos, ustedes son un idiota, no se están dando cuenta. Y ese es el pleito. Pero además, esa misma guerra entretiene a los estadounidenses. El elemento fundamental que yo vi ayer y lo veo con mucho criterio de no aceptar a Ucrania en la OTAN es el principio de la solidaridad. Un golpe a uno es un golpe a cada uno. La acción contra uno y te dice Biden antes de salir de Estados Unidos va a un medio de comunicación y dice con claridad ante el proceso que aspira el señor Zelensky de que entremos a Ucrania a la OTAN no podemos porque en medio de la confrontación que él tiene vamos a tener que asumir nosotros la guerra contra Rusia pero no solamente por eso sino porque Ucrania de conformidad con el protocolo para entrar a la OTAN Ucrania no tiene las condiciones no cumple todos más que Polonia no, 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 no no los cumple todos por eso es que ha dicho el presidente que no cumple con las condiciones y la OTAN decidió hoy ayudar encaminar a Ucrania a que cumpla con los requisitos que ellos mismos establecen pero eso que tú dices y comprometen a invitarlos a ser parte a ser parte cuando cumplan y le van a dar seguimiento como cuando uno tiene un niño un niño en la escuela que tiene que reforzarlo para que pueda pasar eso es lo que están haciendo pero eso que tú dijiste está bien no importa es que el tiempo va a depender de lo que ellos quieran incluso ellos se pueden dar el lujo de meterlo aun cuando se queme eso es verdad ¿entiendes? porque todo depende de la conveniencia eso que tú dices que un golpe a uno es un golpe contra todo es una consigna que tiene 40 años cuando se formó la OTAN sin embargo artículo número uno hoy en día no ¿por qué? ahora es posible porque cada país perdóname cada país de esos es un país poderoso y tiene sus propios intereses es posible que después de las elecciones eso se pueda ir resolviendo un poco después de las elecciones no habrá guerra de Ucrania en Estados Unidos las elecciones yo las vi definidas hoy las elecciones de Estados Unidos inflación 3.0 en Estados Unidos define hoy la reserva federal mierda 3.0 un punto menos desde que cayó un nuevo presidente se acabó la guerra 3.0 porque a Estados Unidos no le importa ahora en la historia de Estados Unidos cada vez que un presidente se quiere reelegir inventa una guerra ¿por qué eso? y cuando hay una situación adversa no lo inventó Putin ese hijo de Putin no porque inventó la guerra no si tú te detienes escúchame si tú te crearon las condiciones si tú te detienes al momento en que arranca la guerra les crearon las condiciones tendrá ese tipo de pensamiento pero si te vas 30 años atrás te da cuenta que Putin no lo inventó les crearon las condiciones que hay acuerdos para que tuviera el hijo de Putin de Putin fue el que inventó esta guerra vamos ¿no? ¿no?